Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del lado oculto, gracias por acompañarnos, hoy recibimos con muchísimo gusto a una gran artista uruguaya como es Manuela da Silveira. Hola, placer, placer estar acá. Igualmente, igualmente de recibirte, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, tantas veces, cuando trabajaba en Sonríe, veíamos entrevistas, las pasaban en Mira Quién Habla, y este sillón, tengo muchos buenos recuerdos, gente, gracias en todo acá, muy lindas entrevistas. Muchísimas gracias, muy amable, ahora a los cracks se suma a partir de hoy tu presencia. ¡Qué divino! Y si no creen que es crack, miren en este tape la biografía de Manuela da Silveira. Manuela da Silveira es conductora de TV, guionista, actriz y humorista. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica del Uruguay y finalizó su carrera en la Universidad Iberoamericana de México. Trabajó en Televisa como guionista para programas de humor, fue redactora de una agencia de publicidad, guionista y productora de Canal 12, participó como notera del programa Telemental y fue integrante de Mucha Cháchara. Editó el libro Manu de 0 a 30 y durante cuatro años co-condujo el programa Sonríe, te estamos grabando. Estuvo de gira por todo el país con mucho más que dos y presentó con gran éxito de buen humor en el movie. Hoy en El Lado Oculto recibimos a Manuela da Silveira. De buen humor que terminó, me decías, el sábado pasado. El sábado pasado terminó de buen humor, una maravilla. ¿Cómo vas a extrañar ese olor a pop que hay en el movie? ¿Cómo vas a extrañar el olor a under movie? Sí, sí, sin duda. Tan particular. Sin duda. Qué raro que es terminar aparte, porque uno llega un poco cansado del año, es una temporada larga. Estuvimos desde octubre del año anterior estrenamos de buen humor en la sala grande y después bajamos al under. ¿En de buen humor estabas sola? En de buen humor estaba sola y me dirigían Angie, Oña y Emilia Díaz. Y Emilia Díaz, claro. Las tres tenemos un trío de humor, que es Las Tres Gracias. Y en esta parte, o sea, y habíamos... Pero han trabajado juntas las tres. Claro, el año pasado estrenamos en abril Las Tres Gracias, que es un espectáculo que compartimos las tres en el escenario. Pero terminamos, bajamos por ahí por junio, julio, porque a mí estaba embarazada. Y yo les pregunté, che, ¿me dará para hacer un impersonal? Ya antes les había preguntado, me gustaría, ¿viste? Ya había como recobrado, antes tenía como un poco de ansiedad escénica y estaba como más... Me sentía más preparada y me dijeron, sí, yo creo que sí. Y se animan a dirigirme entre las dos. Que fue todo un desafío también para ellas, porque compartir, como dirigir a dos voces. Claro, claro, claro. Se complementaron muy bien y fue fundamental para mí. ¿Qué es ansiedad escénica? No pánico. No, no pánico porque sí me subía. Pero yo arranqué tarde. Bueno, también arranqué en Telemental al aire, ¿no? Yo trabajaba atrás de cámaras y en Telemental arrancamos en 2008 a trabajar. Y por el Rafa Cotelo, más bien por amiguismos en realidad. O sea, seguí de hija del Toto a amiguismos. Claro, claro, claro. Se me dio la chance de entrar a Muchachachara, porque el Rafa, que estaba haciendo de pie en el movie. Que de pie creo que fue el primer espectáculo que me movió esa sala del Under Movie como en el circuito del stand-up, ¿no? Sí. Entonces estaban haciendo los cuatro varones de pie y querían hacer una versión femenina. Y le pidieron al Rafa a ver si se animaba a coordinarlo y a dirigirlo. Y el Rafa estaba buscando así nombres. Entonces yo estaba trabajando con él y le dije, por favor, pero de cabeza. Entonces ahí me sumó Rafa, conocí a mí. ¿Pediste para estar? Yo creo que pedí para estar. No tengo duda que pedí para estar. ¿Pedías ganas de hacerlo? Tenía ganas de hacerlo, te digo más. Tenía ganas de hacerlo y al cierre de Buen Humor fue Pedro Perrota, que integraba Muchachachara. Y antes de ir a la última, fue a la última y me dijo, buena, que se va a la última, Manu, por tu sueño, me pone. Que era lo que me decía ella siempre antes de que yo entrara. Viste que tenés como alguna cabalita antes de entrar. Ella me decía, por tu sueño, porque me había escuchado en una nota con Analia Filosi, antes del estreno de Muchachachara 1, que preguntó, bueno, ¿y cómo? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo lo viven? Y yo dije, esto para mí es un sueño. Claro, y ver a una actriz que tenía más tablas, que no sé qué, me miró como, opa, es un sueño. O sea, le di perspectiva, como diciendo, yo que es un escenario más, que de repente desde otros lugares, para esta chiquilina es un sueño. Y claro, me hizo acordar, porque de repente un año entero estar en cartel, algunos sábados llegaba más cansada, u otros, y yo, ay, bueno, o nerviosa, ¿viste? Y claro, era mi sueño. Bueno, pero tenés una ventaja que no tenés que bancar al turco y a Gorsi, por ejemplo. Eso es cierto. Eso es una gran ventaja. Sí, cuando compartís el escenario es más divertido también. Sí, es muy divertido. Tenés igual a veces algunas cosas que creo que en el inconsciente te quedan, que la comparación está, ¿no? No sé cómo lo vivían ustedes, pero claro, siempre la gente va variando la afinidad con cada uno, y eso es raro también. Pero estaba repasando tu currículum, desde que eras estudiante, después guionista, ¿en ese momento ya había una vocación por la escena o no lo pensabas? No lo pensaba. ¿No lo pensabas? No era consciente. Porque sabes que obviamente tenés todo el perfil de la que era ya payasa de niña, ¿no? Y sin duda, era raro porque era payasa y siempre fui también muy nerd y muy tímida. Y en el liceo tenía como esa cosa, en confianza así, o de repente mis caras, que calculo que los maestros verían y dirían, este es un plato porque tengo como gestos, pero era la más callada, la que levantaba la mano. ¿Ah, sí? Sí, la que sabía todo, en el recreo como, no me acuerdo, o sea, de sobre, no, era como mucho más tímida, tenía momentos, pero por lo general tengo también todo un costado que es re, metódico, re, que lo tengo también ahora en el trabajo. Entonces, no sé, no tenía muy claro, tenía también, por otra parte, toda una rebeldía de que a mi padre, todo el ser público, hice que me lo, tuve que compartirlo con la gente. Yo de nena tenía que compartir a mi papá y eso a mí me embolaba, me aburría tener que estar en una pizzería. Además tu viejo que se para hablar con todo. Eso, papá llega a una pizzería, que soy muy distinta yo en realidad. Yo cuando llego a una pizzería, soy tímida también. Más allá de que cuando me pongo a hablar con la gente en la calle, me pongo a hablar y me descacharon, tipo, pero si entro a un lugar, prefiero que nadie me note. Papá llega y es la raíz de la chatarra. Hola, hola, saluda mesa por mes. Entonces es como, y cuando estoy con él es un tema, porque la viste a Manu. En la playa, en la playa, si comparte la playa con papá, es fuerte porque yo estoy de malla además. Qué distinto para una mujer estar de malla. Exactamente, sí, sí. Y vos sabés que yo lo veo, ¿no? Que va a la ola, se para a hablar con alguien, habla con alguien, me señala. No, 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 no. Y viene a la foto, a la selfie. Y no lo mataste todavía, claro. Y dice, ¿no te queríamos molestar? Y vos te pones arriba, te pones... Y yo con la empanada, me baño. Y nada, saco. Pero claro, papá es mucho más, que creo que también es más funcional su forma de... Sí, por supuesto, claro. No, pero lo bueno es que son complementarios, porque le hablas de fútbol, tú hablas de humor, de stand-up, claro. Sí, claro. Y a veces conviven, ¿no? Bueno, pero te preguntaba, ¿y cuándo viste claramente que tu sueño era hacer humor o hacer stand-up? O hacer este escenario. Creo que recién ahí, cuando estrenamos de Mucha Chacha, era la primera vez y ya estaba en Elemental y estaba como contenta y fue como... Estuvo buenísimo porque estaba rodeada de compañeros que eran muy talentosos y era como una generación que me integré a una generación que estaba y está cada vez más sólida, como la de Maxi, Rafa, Rafa... Ahí que empecé como despacito, porque tenía que hacer una nota y estaba como cómoda y cuidada en ese programa. Y empecé a hacer Mucha Chacha, era también contenida porque era como de a cuatro y... Y ahí, creo que cuando renuncié al canal, yo trabajaba como funcionaria en el canal, en el 12, como guionista, ahí fue que me animé. O sea, pero era guionista y además hacías la co-conducción de... Claro, trabajaba... ¿Sonríe? No, todavía en Sonríe, no, en Telemental. Y ahí renuncié al canal, a la parte de funcionaria y fue como para pasar del lado de... De este lado, o sea, no detrás de cámaras. Ahí fue cuando dije, opa, bueno, me la juego porque me parece que por las cosas para las que me están llamando y por lo que más... Porque cuando me subo al escenario, disfruto y cuando estoy en el programa también, paso muy bien, creo que es por acá. Pero no fue muy consciente. Pero disfrutás de verdad cuando estás ahí, ¿no? Porque... Sí, en donde, en el teatro... En el escenario, en el escenario. El escenario me pasó tal, al principio un goce total, ¿no? El primer idilio de... Claro. No puedo creer lo que es esto. Y encima nos divertimos y encima salimos y hay cerveza y tomamos una cerveza y es viernes y guau. Y tipo, todas, aprendiendo de todo, de Angie, de Emilia, de Vero Perrota, de Adriana Silveira. Tipo, ah. Después me pasó, a mí personalmente, ¿no? Que, claro, me empezaron a llamar para, bueno, a un evento, otro evento o hacer como unas funciones específicas. Y ahí me copé y dije, está, buenísimo para agarrar escenario. También un poco me costó decir que no. Viste que el ejercicio de decir que no es como re difícil decir que no, porque aparte también decís, bueno, estoy desaprovechando la oportunidad que hasta andás a ver cuánto dura esto. Entonces agarré, 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 agarré hasta que me lastió y obviamente me lastimé. Claro, lo hacía sola ese. Hacía sola, de repente me iba a eventos. También empecé, me empezó a pasar a mí que, cuando decían, generalmente traemos hombres pero queríamos probar con una mujer. Sí. Y sí, buenísimo, para mí está buenísimo que... Claro, pero hay situaciones y situaciones. Una cosa es que esté sola en el escenario del andamor y otra cosa es que esté sola en una fiesta de fin de año de la asociación de repostero o de canillitas, en fin, un público masculino. En realidad debería pasar que tendría que poder estar sola en cualquier lado. Pero a veces sí, es más que de repente yo, personalmente, y hablo por cualquier mujer, soy sensible, soy re perceptiva, soy re de acostarme temprano. Entonces arrancar para Melilla a tres de la mañana para una fiesta de fin de año en un auditorio y llegar dos whiskeys tarde. Claro. Y todo eso lo hice. Claro. Y todo eso me fue erosionando. Sí, claro, claro. Entonces, todo eso, por más que sea muy diferente a lo que es... Pensabas en el caché, pensabas en que estabas ganando experiencia. Claro, pero también es de repente, yo soy más romántica. O sea, entiendo que lo hago por el dinero, pero también soy romántica. No es que, de repente hay gente que es más pragmática, esto es plata y boom. Yo soy como más de, ay, bueno, está ahí, o ni todo el dinero del mundo vale que yo pase así, o, bueno, es experiencia, o no me animé a decir que no en ese momento, o decir que sí y después maldije ese día cuando tenía que hacerlo. Viste, es como más entreverado. Creo que no está del todo claro. Ahora cada vez me cuesta menos. Lo hago más en un lugar asertivo que ni me tiendan las tripas. Pero elegís o decir no, con los repueteros no, con las... No, no elijo. En realidad, un poco no me sobrecargo, porque también eso, viste, cuando es todos los días, todos los días, no me sobrecargo e intento, sí, que sea ponerle una muy buena decisión, creo que tomé, que es ir con Luciana. Claro, sí, Luciana Acuña. De repente, sí, claro, a veces puede ser, bueno, podría hacer todo este dinero para mí sola o repartir el dinero, pero asegurarme de que Lu va a cubrir determinados aspectos con el personaje de ella y va a interactuar de determinada manera y que creo que podemos hacer algo más infalible entre las dos. Luciana aprendió mucho trabajando con nosotros en Algo Habrá Necho. En Algo Habrá Necho fue como su gran escuela. Evidentemente, se debió haber retirado después de eso, porque... Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Manuela da Silvair. Buscan Disquerías El Mar Sin Miedo, el nuevo disco de Fernando Santulo. Edita Bizarro.